¿Hay alguien más para oración? Mi rodilla. ¿Te duele ahora? Mucho. ¿Mucho te duele? Mucho, mucho. ¿Te duele mucho? Son iguales, pero en el nombre de Jesús, Señor, sana la pierna, sana la rodilla, sana la espalda. Mira, 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 mira cómo está creciendo esta pierna. Mira. ¿Ahora se pasó? Sí, dos centímetros y más ha crecido esta. Ah, pero ahora la otra. Te damos gracias, Señor. Te duele mucho. Levántate. Te duele mucho, ¿eh? Nunca, no. ¿Y el micrófono? No, ya no me duele. Ahora la pierna. No me duele nada, nada, nada. La izquierda, lo di izquierda. Así es. Nada. ¿No te duele? No, nada, nada. Antes mucho, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. ¿La armonía? Gloria a Dios. Hermano, vamos a ver otra vez. Ya lo verificamos. Hermano. La tierra ya se va a llamar, no a llamar. Vamos a terminar un poco para ver si realmente ambos lo hicimos. Pues, corre. Muy bien. No puede ser. Diga, carajo. Que ahora me duele. Entonces, damos gloria a Dios por todo lo que ha hecho. Dios te bendiga. Te alegro. Gloria a Dios.